La artroplastía es el método por el cual el médico sustituye una articulación que se encuentra enferma para realinear, cambiar o reposicionar una nueva articulación a través de un implante ortopédico que se llama prótesis. La artroplastía consiste en hacer la resección del hueso. Por ejemplo, es la rodilla. Cuando nosotros tenemos un problema de desgaste, se quita la parte de la superficie de la tibia, del fémur y de la rótula, colocando una nueva bisagra en la articulación para dar nuevamente la movilidad a como antes era de joven la persona. La preparación de un paciente que se va a hacer una artroplastía primero es tener una adecuada evaluación médica del estado de salud del individuo. En todo paciente arriba de los 45 años se tiene que evaluar por médico internista, cardiólogo o geriatra la parte de corazón, pulmones, los estados de salud de algunas enfermedades que puedan tener. En el caso de cultivos de orina de garganta para buscar que no haya un tejido, un proceso infeccioso en alguna parte del cuerpo que pueda condicionar que un implante falle en una cirugía. Y en el caso del adulto mayor, pensando en los procesos de osteoporosis, el realizar una densitometría ósea y algunos laboratorios para evitar ese hundimiento o aflojamiento de una prótesis por la edad. Los procedimientos más comunes de artroplastía a los que yo me dedico es la parte de artroplastía de la rodilla, de la cadera y del hombro. Los cuidados de un paciente posoperado de una prótesis. El paciente inmediatamente al día siguiente que ya tiene funcionalidad, siente las piernas, pasaron los efectos de la anestesia. Primero que nada debe de moverse para evitar riesgos de trombosis. En este caso, la protección de los cuidados en una cirugía de cadera es no cerrar las piernas, no hacer posiciones por debajo o por arriba de los 90 grados cuando él está sentado para evitar que se luce una prótesis. Y es los cuidados adecuados de no cargar o empujar cosas pesadas en el principio de los primeros meses. Y en el caso específico de la cadera, que no se recarguen sobre el lado operado durante los primeros meses para evitar en lo que cicatrizan los tejidos que no haya una luxación, que se zafe la prótesis. El paciente que tiene algún desgaste articular debe de acudir con médicos cirujanos articulares certificados, ya sea por la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva y Articular, AMECRA, o de la Sociedad Mexicana de Cadera, o de la Asociación Mexicana de Oro y Codo. Gracias.